Las víctimas piden sangre prácticamente, estemos o no de acuerdo, sabemos que eso se ha planteado incluso. ¿Usted qué le respondería a esas víctimas? Mira, no voy a responderte sin decirte que yo fui víctima y perdí un ser muy querido, muy amado, que era mi manager y era mi hermano y lo sabe toda Venezuela, y de una manera francamente cruel, muy cruel. ¿En qué circunstancia ocurrió? Lo que pueda contar. Estábamos saliendo de un gimnasio, en esa oportunidad no lo llevé a su casa porque a mí me dolió mucho la cabeza, lo llevó un amigo mío que hoy en día es como el angelito que me cuida, como que me lo dejó él, y cuando llegan a la casa lo intercepta una moto donde se bajan dos personas y él le dice, bueno, llévense lo que quieran. Mi amigo que conducía el carro le dice, tomen la llave, agarraron la llave y le pegaron tres tiros y lo mataron en el acto. Tuve que ir al sitio a ver al cadáver y además mi pobre amigo que quedó en choque, yo no sabía qué decir, hoy en día ya lo puedo hablar relajadamente, en aquel momento para mí es muy doloroso, fuerte para mí, nunca había tenido una experiencia tan dura, además que siempre he sido defensora de Venezuela y siempre como me dicen, tú vives en tu realidad virtual, sentí dolor, sentí en un momento mucha rabia, mucho odio, pero luego con el tiempo entendí que esa persona se tenía que ir de esa manera y decidió irse de esa manera. Muchas personas no me van a entender lo que digo. En un momento dado me ofusqué que quería saber quién lo había asesinado, quién lo había asesinado, pero ya no tenía vida en lo que estaba pensando de esa manera y decidí soltarlo a la Divina Providencia pero luego entendí que con rabia no iba a llegar a ningún lado y lo digo y se los digo a todas las personas que han tenido pérdidas y que sé cómo se pueden sentir, la mejor manera de honrar a esas personas que se fueron por la violencia es haciendo algo para que esta deje de existir. Cada vez que yo voy y trato de trabajar con personas que sabemos que son vulnerables a la delincuencia, cada vez que puedo dar una charla a los policías de que la policía hay que prepararla, porque eso es otra cosa, que la policía de pronto no estaba preparada a veces... Andristo, la pista, mi compadre. Andristo! Y a gái, a gái, a gái, a gái, a gái, a gái. Sígala, 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 mis compadre, sígala. Y párate en el derbi. Regu, 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 regu lo gái, regu lo gái. No, 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 no.